advierten que tanto las patentes de las vacunas como los precios que han fijado los laboratorios dificultan una universalización de la vacunación en todo el mundo y juegan en contra de terminar con la pandemia. Estamos en contacto en Río de Janeiro con Felipe Carballo, coordinador de la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras para Latinoamérica. Bienvenido, Carballo. Buen día, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a usted. ¿Cómo está evaluando Médicos Sin Fronteras el avance de la campaña de vacunación en todo el mundo? Bueno, estamos muy preocupados porque los datos son muy preocupantes. Vemos que hoy hay 130 países en el mundo donde ni una sola dosis de vacuna ha sido administrada y al mismo tiempo sabemos que 75% de las vacunas están en 10 países. O sea, hay una inequidad brutal que está ahí hace tiempo. No es una novedad, pero está muy clara con este tema de la respuesta a COVID-19. Sabemos que hay soluciones que necesitan ser implementadas por los gobiernos. Por eso estamos haciendo una demanda que los gobiernos utilicen las herramientas legales que están disponibles, como por ejemplo la suspensión de las patentes, de los monopolios y derechos de propiedad intelectual, que sería un paso muy importante a ampliar la producción, porque lo que vemos hoy es escasez. Y para superar esta escasez hay que ampliar la producción. Pero hay barreras para hacer eso, que son justamente estos derechos que las grandes empresas farmacéuticas tienen sobre las tecnologías. Entonces necesitamos suspender eso para que haya producción en toda la parte y podamos realmente llevar la vacunación a todos los que necesitan. ¿Pero es viable, Carvalho, pedir que las patentes se suspendan cuando recién han salido al mercado las vacunas y los laboratorios van a exigir el derecho a recuperar lo que han invertido en la investigación? Sí, este es un punto muy importante. En COVID-19 la mayor parte de las inversiones no fueron de los actores privados, fueron sí de los gobiernos, justamente de los ciudadanos al final del día, porque son con dinero público y hay muchas vacunas especialmente que han sido desarrolladas con dinero público. Entonces este tema de quién hizo la inversión es una gran pregunta y sabemos que la respuesta para COVID-19 no es exactamente las empresas. Entonces no hace sentido esa demanda de recuperar la inversión, porque fue una inversión pública en la mayor parte y las empresas llegaron al final del proceso para solamente expandir la producción y hacer la última etapa. Entonces desde un punto de vista de inversión pública no hace sentido que tengan unas pocas empresas todo el control, todo el poder de decisión sobre qué pasa con estas tecnologías. Y no hablamos solamente de vacunas, pero también de diagnósticos, medicamentos que están saliendo. Todo eso, hay una necesidad de un beneficio público. Tenemos un objetivo común de salud pública global, que es terminar esta pandemia. Y en cuanto mantengamos estos monopolios, este control por unas pocas empresas, no llegaremos a este objetivo. Basta mirar lo que pasó con otras pandemias como VIH, hepatitis, donde hemos tenido este problema de monopolios y hasta hoy hay gente sin acceso a tratamiento a estas enfermedades. Una consulta, lo comentamos más temprano. La OMS ayer, por ejemplo, pidió un plan mundial de vacunación contra el COVID-19 y alertó por la peligrosa inequidad que hay, esto que usted menciona, porque como usted decía, hay 130 países que todavía no han comenzado a vacunar. Esto que pide la OMS va en línea con lo que ustedes están reclamando y se lo junto con otra pregunta. ¿Cómo ven ustedes el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud en toda esta pandemia? ¿Ha sido suficiente o simplemente no han logrado los objetivos planteados al inicio de la emergencia internacional? Bueno, creemos que la OMS sí está alineada con esta demanda de compartir las tecnologías, compartir el conocimiento. Lo que estamos demandando es muy simple, es que no haya este tipo de bloqueo, porque tenemos hoy capacidad de producción en varias partes del mundo que no está siendo utilizada. Y al mismo tiempo hay gente que se muere porque no tiene acceso a vacunación. Hay profesionales de salud sin acceso a vacunación que están ahí todo el día con riesgo de contaminación. Y sabemos que la Organización Mundial de la Salud está planteando que los gobiernos avancen, que no haya esta inequidad. Y también han manifestado apoyo a esta idea de suspensión de patentes, de compartir la información. Pero necesitamos recordar que la Organización Mundial de la Salud es gobernada, digamos, por los países, por los estados. Y lo que hemos visto es que básicamente los estados abandonaron el espacio de cooperación multilateral. Cada uno, a su manera, fue buscando sus propias soluciones y no estamos viendo claramente un esfuerzo de solución global, coordinada. Entonces, la OMS está intentando algunas estrategias, pero sin el apoyo de los países es casi imposible, ¿no? Si la OMS intenta, por ejemplo, impulsar la compra coordinada de vacunas y los países compran afuera, hacen sus propios acuerdos que no son transparentes, no se puede tener expectativa de que la OMS va a encontrar una solución. Felipe, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud y el rol que está jugando, aunque quizás también debamos hablar de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Este planteo que ustedes hacen en realidad remite a un acuerdo global que hubo en los 90, por el cual, digamos, alcanzó la patente de los medicamentos y esa es la limitante que ustedes están señalando que hay en este momento para que efectivamente se pueda hacer una vacunación masiva y se pueda producir la vacuna en los países que hoy por hoy no están pudiendo acceder a ellas. ¿Hay antecedentes desde entonces, desde los 90 hasta acá, donde este pedido que ustedes están haciendo haya ocurrido con algún otro medicamento o alguna otra vacuna? Sí, justamente. Bueno, es interesante recuperar esta historia porque justo pasaron más de 20 años donde tenemos este sistema de propiedad intelectual global y lo que pasó fue con VIH, SIDA, ¿no? Una crisis de acceso a medicamentos, hasta hoy 33% de las personas que necesitan no acceden al tratamiento. Con hepatitis C, hace 7 años que tenemos nuevos tratamientos, casi 90% de las personas no tienen acceso. Entonces vemos repetidamente crisis de acceso con tuberculosis, lo mismo. Crisis de acceso porque las reglas de propiedad intelectual crían esta situación en muchos momentos. Y lo que pasó en otras pandemias fue que los gobiernos plantearan flexibilidades como espacios para defender la salud pública, reglas como, por ejemplo, licencias obligatorias y otros temas que pueden ser utilizados para defender la salud pública. Y eso ha sido utilizado con suceso, por ejemplo, en Brasil, en otros países, Ecuador. Pero vemos que con una pandemia como COVID-19, donde hay una necesidad por las tecnologías de salud, en todos los países y al mismo tiempo y con una demanda muy alta, necesitamos un paso más, necesitamos algo más allá. Por eso un acuerdo global al nivel de la OMC para suspensión temporal de las patentes sería lo ideal. Y eso está previsto en el reglamento de la Organización Mundial del Comercio. Es una posibilidad que los países han consensuado hace 20 años atrás. Dicieron, en circunstancias excepcionales podemos utilizar una suspensión temporal. Y eso es lo que estamos planteando. Y en realidad, a la pandemia de VIH-Sida se aprobó una suspensión temporal, pero solo para países de renta baja. Y ahora pedimos que sea para todos los países. Pero hay precedentes, sí. Tanto la OMS como la OMS en realidad son organismos multilaterales integrados por países. En ese sentido, ¿cómo se están alineando detrás de este pedido? ¿Qué señales han visto ustedes? ¿Y qué disposición efectivamente a recoger el guante que ustedes lanzaron y a discutir este tema? Bueno, el tema estaba avanzando mucho. Fue inicialmente presentado en octubre del año pasado por India y Sudáfrica. Pero hoy ya tenemos más de 10 países que están como patrocinadores junto con India y Sudáfrica. Y hay más de 100 países que han manifestado en los debates apoyo a esta propuesta. Pero claro, hay algunos pocos países que están en contra, especialmente los países más ricos, donde están las grandes multinacionales farmacéuticas. Y también son los países que han ya asegurado una gran cantidad de vacunas para los propios territorios. Y están bloqueando esta propuesta que es votada para hacer acceso a los países que están sin ninguna vacuna. Entonces, nos parece muy injusto. Y es importante mencionar el rol de Latinoamérica en esto, ¿no? Porque vemos que tradicionalmente, históricamente, los países de Mercosul, de Latinoamérica, han sido muy fuertes en la defensa del acceso a medicamentos. Pero en este tema, ahora, estamos viendo que no hay una voz tan firme de los países de acá. Hay Argentina, Bolivia, Venezuela, que están apoyando. Pero varios otros, como Uruguay, incluso están en silencio. Y creemos que cuanto más países manifesten apoyo, mejor, porque ahí podemos avanzar. Porque en la OMC hay varios niveles. Entonces, hay un consejo temático donde este tema está en discusión. Pero necesitamos que llegue al Consejo General, que es la instancia más importante de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuantos más países vocalicen este apoyo, mejor. Y varios de América Latina, Perú también, Paraguay, no han dicho nada. Felipe, justamente Uruguay es uno de los países que todavía no empezó a vacunar. ¿Has podido tener contacto, la organización ha podido tener contacto con alguna de las autoridades para pedirle justamente esto que vos decís, que se pronuncien al respecto? Bueno, estamos públicamente demandando a todos los gobiernos, igualmente, que manifiesten apoyo. En todas las reuniones a la OMC estamos haciendo comunicados, estamos hablando en la prensa y llamando a todos los gobiernos. Entonces, está muy transparente esta demanda. Incluso hay no solo Médicos Sin Fronteras, pero varias organizaciones de la sociedad civil en varios países que están enviando cartas y haciendo todo tipo de demanda. Nosotros, por ejemplo, hemos lanzado a nivel regional una campaña de firma para que los ciudadanos también manifiesten y demuestren a sus gobiernos que están de acuerdo con esta idea de que no haya patentes a ninguna tecnología médica para COVID-19. Ya tenemos ahí casi 100.000 firmas de personas de varios países de Latinoamérica. Entonces, es una manera más de demostrar a los gobiernos qué piensa la población. Carvalho, porque se nos termina el tiempo para precisar algo que tratamos al comienzo de la entrevista. ¿Qué vacunas fueron desarrolladas básicamente con fondos públicos y en qué porcentaje? Bueno, no tengo los números exactos, pero la de Oxford, AstraZeneca, por supuesto, Oxford es una universidad que recibió inversiones muy fuertes del gobierno de Inglaterra. Hay otras también, como esta de Moderna, ha recibido también recursos muy grandes del gobierno norteamericano. La Sputnik V de Rusia también, por una organización médica estatal. De Kinofarm, si estoy correcto, pero los números exactos, eso es algo que normalmente pedimos, que las empresas sean transparentes, a decir cuánto recibieron de inversiones públicas, para que esté más claro este debate, porque normalmente plantean, hicimos muchas inversiones, necesitamos recuperar, pero no demuestran los números, no dicen exactamente cuánto fue inversión pública y cuánto invertieron ellas. Carvalho, la última, le pido una respuesta breve. Río de Janeiro ayer canceló la vacunación, la suspendió de manera temporal por falta de dosis y otros estados de Brasil esta semana también van hacia lo mismo. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Vos que estás en Río ahora particularmente, y el manejo que ha hecho el presidente Bolsonaro de la pandemia de la vacunación, rápidamente. Bueno, esto no hemos tenido tiempo de evaluar así, no estoy como, no soy vocero para este tema exacto, pero este es un reflejo de lo que hemos discutido hoy, de cómo los países están con dificultad, mismo los países como Brasil, que tienen condiciones de negociación, de lograr obtener dosis de vacunas, porque no hay dosis suficientes y necesitamos ampliar esta producción urgentemente, y si mantenemos las cosas como están, con derechos de propiedad intelectual como están, no vamos a llegar a eso en poco tiempo y muchas vidas serán perdidas en este proceso. Entonces, necesitamos cambiar eso lo más pronto posible. Bien, Felipe Carvalho, coordinador de la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras, gracias por acompañarnos esta mañana, un placer. Gracias. Que pases bien, chao, buena jornada. Vamos rápido.